Música Ay, que relajante es este vuelo matutino Un vuelito mañanero nunca es malo Así oxigeno mis pulmones y me preparo para un día de descanso y pesca en el mar Con los amigos Pato, en la palmera número 7 Ah, buenos muchachos Ah, pero, eh, algo tenía que hacer Siento como si se me estuviera olvidando algo Ah, ¿qué será? Ay, ¿cómo lo pude haber olvidado? Oh no, esto es catastrófico Se me olvidó el cumpleaños de mi mamayerca Ay, ¿ahora qué voy a hacer? No le tengo un regalo Ah, tendré que volar más rápido para ir a buscar algo Rápido, 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 rápido Ah, 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 rápido, ah Ah Ay, ¿eh? ¿qué pasó? Ah, ¿y qué lugar es este? Parece muy antiguo y aburrido Ah, el regalo Ay, ¿ahora qué hago? ¿Dónde consigo un regalo? Vamos a ver Ah, hay nada acá Ay, qué lugar más aburrido Y viejo Ay, sí que es viejo Ay, qué viejo es todo esto Ay, ¿dónde estaré? ¿Qué año será este? Eh, disculpe, podría darme espacio ¿Qué? Ah, ¿quién dijo eso? Por favor, podría darme espacio, señor ¿Espacio? Pero si hay mucho ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Por favor, señor Solo muévase un poco que me está pisando ¿Ah? Oh, oh, disculpe usted Ja, ja, ja Qué barbaridad No lo había visto Oh, gracias Mi nombre es Robomano ¿Algo así como un robot romano? Así es, señor Muy hábil Es usted muy inteligente Ah, pero claro Así somos todos los patos Y yo más aún El gran Patricio Yerco Haciendo de las suyas Otra vez En este ¿Qué lugar es este? Bueno Al parecer es la Antigua Roma Estimado Patricio Ah, dime pato Pato Yerco ¿Me dices que es la Antigua Roma? ¿Y tú quién eres? ¿Y cómo llegué aquí? A mí me dejaron abandonado aquí Hace muchos siglos atrás Me trajeron de otro planeta Para que observara El desarrollo de la humanidad Y me disfrazaron de estatua Y así Vi todo el nacimiento Crecimiento Y desaparición De uno de los imperios Más poderosos Del mundo antiguo El Imperio Romano Wow Eso es fantástico Realmente asombroso Pero bueno Yo busco un regalo No hay problema Yo te regalo Mi conocimiento Comenzaremos Por la ubicación geográfica Y orígenes de Roma Pero yo quería un regalo para Para ubicarnos bien Debemos conocer La geografía de este lugar La Roma Antigua Se ubicó en el continente europeo En la imponente península itálica Bañada por el mar mediterráneo La península que ocupó La cultura romana Se encuentra en el centro del mar Lo cual influenció El dominio romano En las costas mediterráneas Y por lo tanto En las culturas aledañas Al norte La península limita Con la cadena montañosa De los Alpes Al sur Se encuentra el mar Jónico Al este El mar Adrietco Y al oeste Con el mar Tirreno Ah Mira que interesante Por lo menos Ya sé donde estoy Pero No como llegué aquí Ash Necesito un regalo ahora Está bien Te regalaré Más conocimiento Entonces Vino el origen de Roma Como se formó Toda esta gran civilización Pero yo necesito Un regalo para De acuerdo con la leyenda La ciudad de Roma Fue fundada por dos hermanos Gemelos Descendientes De un príncipe troyano Llamado Eneas Hablamos de Rómulo y Remo Abandonados en su infancia Fueron rescatados Y criados Por una loba La leyenda dice Que Rómulo Mató a Remo Cuando este último Atravesó los muros De la ciudad Afirmando que Un destino similar Caería sobre cualquiera Que intentara Traspasar sus límites En serio Una loba Ya pero en serio Es una leyenda Pato Puede estar basada En algún hecho real O no Pero también Los grandes historiadores Cuentan otra historia A finales del siglo 7 Antes de Cristo Roma fue conquistada Por los etruscos Quienes pasaron a ser Una elite aristocrática Y monárquica Estos reyes Pertenecieron A una familia Rica Conocida como Los tarquinos Los etruscos Gobernaron Roma Por más de 100 años Durante este periodo Aportaron muchos elementos De su cultura Convirtiendo a la ciudad En una de las más ricas De la península En el 534 a.C. Un nuevo rey Conocido como Tarquinio el Orgulloso Llegó al trono Este gobernante Se destacó Por su brutalidad Que produjo Como reacción Una rebelión De los ciudadanos De Roma En el 509 a.C. Tarquinio Fue depuesto Y de esta forma Llegó a su fin La monarquía De los etruscos Era el inicio De la etapa De la república Ah bueno Eso suena Un poco más creíble Oye ya Muy bueno Tu conocimiento Y todo eso Pero necesito Un regalo ¿Para quien? Para mi mamá Yerka Mañana es su cumpleaños Ah que lindo Pero creo que estarás Aquí atrapado Por un tiempo O por lo menos Hasta que se termine La unidad De los romanos Quien sabe Cuanto tiempo más Ay Bueno Iré a ver Que encuentro por ahí A ver si se me ocurre Como volver Hasta pronto amigos Nos vemos Ya Robomano Acompáñame No te quedes ahí Como eh Una estatua Está bien Adiós jóvenes No te quedes ahí No te quedes ahí